Mi nombre es Hernán Pachas, como verán, soy de LPI, no sé si han escuchado sobre LPI, ¿conocen algo sobre el INUS Profesional Institute? ¿Conocen o no conocen? ¿Conocen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen? Perfecto. No soy tan desconocido entonces, o al menos donde colaboro. Bien, hoy el día de hoy he querido hacer la charla un poco dinámica, viendo un poco también la temática de la cumbre del día de hoy. La cumbre va sobre el tema de contribuidores, cómo contribuyen las personas a los proyectos de software libre, a los proyectos de open source, y he tratado de enfocar mis charlas que son un poco comerciales. Soy una persona que tiene dos espacios. Por un lado está la parte de evangelista, porque estoy muy abocado al tema de Linux y open source desde hace mucho tiempo atrás, y ya tengo más de 23, 25 años trabajando en temas de software libre. Y por otro lado tengo mi lado comercial, porque tengo que trabajar con la industria, tengo que trabajar con las empresas, para ver cómo hacemos que las empresas comiencen a contratar y comiencen a valorar todo el esfuerzo de las personas que están trabajando en este mundo. Que por un tiempo bastante lejano, no eran muy bien remuneradas o no eran muy bien catalogadas. Éramos pues los rebeldes en algún momento de toda la tecnología en general. Bien, entonces la agenda del día de hoy, sé que es corta porque creo que tengo 20 minutos para mí, me avisas cuando esté cercano para ir corriendo. El mercado de TI, el presente y futuro de los mercados de tecnología, dónde estoy, dónde estoy yo, hacia dónde va, el open source y la demanda de equipos, las oportunidades que se brindan a través de esta tecnología, estilos de vida y cómo contribuye el EPI a todo esto. ¿Ya? Entonces, lo que se ha catalogado en una forma más sencilla es colabore, contribuye y crece. Muy bien. Ah, por cierto, si tienen alguna pregunta, normal me pueden interrumpir. Si estoy afuera, acabamos la charla, también me pueden ubicar, no hay ningún problema. Y siempre por ahí, siempre cargo algo en la maleta que sirve de motivación para que hagan preguntas o para que puedan poner sus opiniones. Bien. ¿Cómo somos en el mercado de TI al día de hoy? El mercado de TI ha cambiado bastante. En el mercado de TI al día de hoy hay muchos proyectos basados en cloud computing, basados en inteligencia artificial, basados en temas de criptomanía y en general muchos proyectos open source que están desarrollados al día de hoy. Pero lo que no se habla y no se ha difundido mucho es cuál es la base de todos esos proyectos. ¿Quién me dice cuál es la base de todos esos proyectos que están marcados en lo que se denomina o lo que le han catalogado como transformación digital? ¿Saben cuál es lo que tienen en común todos esos grandes proyectos del día de hoy? Todos esos proyectos usan Linux. Todos, no hay ninguno. Hablamos de Google, usa Linux como base. Hablamos de apps, usan Linux. Hablamos de inteligencia artificial, usa Linux. Y en general, todos los nuevos proyectos usan Linux como base. Entonces, eso es lo que tenemos al día de hoy. Se habla mucho sobre el tema del smart. ¿Quién no tiene al día de hoy un smartphone? ¿Quién no tiene un smartphone al día de hoy? Que levanten el mano, ¿quién no tiene un smartphone? Nada, no, ninguno. O sea, sería, al día de hoy sería un suicidio no estar conectado con el smartphone. Y el smartphone, si tienen ustedes, es un Android o es un iOS, ¿cierto? Ese iOS o ese Android trabaja con Linux. Se habla mucho sobre el tema de smart TV, smart en todo. O sea, todo lo que uno ve al día de hoy es smart. ¿Con qué trabajan los smart? Con Linux. Entonces, todo lo que la gente comienza a hablar, toda la industria comienza a vender y te habla sobre la nueva transformación. Algunos hablan sobre la revolución de la tecnología 4.0. O sea, le han dado un montón de nombres. Pero no le quieren dar todavía el mérito suficiente a lo que realmente se está trabajando al día de hoy. Porque aún seguimos siendo una amenaza. ¿Por qué? Porque detrás hay mucho capitalismo. O sea, mucha gente que todavía busca cómo beneficiarse a algunos pocos y no muchos, ¿ok? Todo el tema capitalismo. Entonces, ¿cuál es el presente? Bueno, esta imagen es muy conocida, ¿no? O sea, yo recuerdo que todavía estaba en la universidad y ya había esa imagen. Pero esa imagen que en algún momento uno de estudiante todavía en la universidad lo veía algo incierto, algo que no se iba a dar, está sucediendo. La semana pasada fue increíble ver a alguien que realmente defendía a lo pensó, defendía, defendía al software libre. Si quieres defendía a lo pensó, defendía al software libre. Verlo frente a una charla auspiciada por Microsoft. ¿Sí? Richard Stallman, presente en una charla de estas. Pero eso no es malo. No es malo. Yo siempre he tratado de mirar las cosas por los dos sentidos, ¿no? La parte buena y la parte mala. La parte mala, o la parte que uno todavía no comprende muy bien, es cómo alguien que defiende el tema del software libre está en una charla tan corporativa. La respuesta es sencilla. Cuando hablan de temas de guerra, dicen, no, si no puedes con el enemigo, únete a él. En el caso de Microsoft es, si no puedes con el enemigo, cómpralo a él. Y es lo que estaba haciendo en los últimos tiempos. Microsoft, no estoy hablando de un año, dos años. Microsoft comenzó ya a involucrarse en el tema de OpenSource cuando se dio cuenta que esto era algo que no podía parar. Comenzó a adquirir empresas, a adquirir coproyectos, a adquirir profesionales, los más destacados para que formen parte de su equipo. Entonces, si ya pudo con los pequeños, ahora toca agarrar al más grande, ¿no? O sea, ya comenzó a pescar a los pequeños y le quiero trabajar con el tiburón. Y es a donde se va a ir el mundo. El mundo se va a ir a un tema mixto. Donde existan, convivan los dos, pero el que esté con mayor presencia en el mercado, como lo vieron en las pantallas anteriores, ¿quién va a estar? Linux y el OpenSource va a ser la base de todo lo que se va a dar en el futuro. ¿Ok? Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Si sabemos que el mundo se está yendo para allá, ¿a dónde nos vamos? ¿Vamos al norte o vamos al sur? Depende de ustedes. ¿Dónde quieran ir? Que imagino que si están acá es porque ya, como dicen algunos, ¿no? Ya vieron la luz. O al menos, aries les hizo ver la luz. Lo bueno del OpenSource es que te conecta. Te conecta con muchas personas alrededor del mundo. Ya no acaba tu mundo en el amigo de salón de la universidad o tu amigo del instituto. No acaba con tu amigo de barrio o con tu amigo que está dentro de un país. No. El mundo de OpenSource te lleva a traspasar esas fronteras, a trabajar con equipos multidisciplinarios, con equipos de muchas lenguas diferentes. En LPI, por ejemplo, nosotros trabajamos con personas que hablamos aproximadamente entre seis idiomas porque hay algunos que hablan portugués, otros hablan alemán, hablan chino, japonés, de todo. Y tratamos de comunicarnos para buscar un bien común. Entonces, lo que a ustedes va a pasar en algún momento de sus vidas es que el OpenSource lo va a llevar a esa parte de la colaboración, de colaborar con otras personas porque tienen un fin común. Y es lo que tienen que mirar siempre ustedes. ¿Cuál es el fin común? Y ese fin común va a ser que los lleve a ustedes a buscar que crecer de manera conjunta. Entonces, ¿cuál es la demanda de equipos que requiere OpenSource? A ver, para que no se adverman después del almuerzo contundente que imagino que han gozado, yo todavía no he almorzado. ¿Qué creen que le faltan a los proyectos de OpenSource? ¿Cuál es la demanda de OpenSource, de Linux en general? ¿Programadores? ¿Diseño gráfico definitivamente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Documentación? 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 ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? ¿Traducción? Lo que se llama, nosotros llamamos localización. ¿El capital humano en general? ¿El capital humano en general? ¿A qué te refieres? Todo el mundo puede colaborar desde un círculo hasta un contador o hasta... ¿Lo que quiera? Todo el mundo tiene la boca de formación. Tal cual. Lo que cada uno de ustedes ha dicho y mencionado de una manera muy acertada, es correcto. Todos colaboran en el tema del tema de Linux. Entonces, ¿qué requerimos de la gente en los equipos de Proyectos OpenSor? Requerimos de todo. Programadores. Este equipo que ustedes ven acá, pónganle el nombre que ustedes quieran, la profesión que ustedes quieran. Puede ser el mejor ingeniero eléctrico, ingeniero de software, ingeniero de hardware, diseñador gráfico, traductor, cualquiera. Por eso es que tenemos un montón de espacios donde cada uno de ustedes puede colaborar. Pero soy... No, no conozco las cosas, cómo se colabora. Lo que yo sé en la universidad, recién voy en el ciclo 1 y están que me enseñan recién este básico 1. No importa. Toda colaboración es importante. Toda. Desde aquel que documenta que es una chamba bastante grande el que traduce... Por ejemplo, yo estuve un momento trabajando, contribuyendo al equipo de Fedora. Yo soy parte del equipo de Fedora, de los embajadores de Fedora y mi labor era traducir, localizar. Porque todo lo que ustedes, los usuarios finales vemos bonito, que dice inicio, que dice... Ya, detrás de eso hay un trabajo. Que la gráfica, ya, detrás de eso hay alguien con un equipo de trabajo que comenzó a hacer tráfica. Los sonidos, que hoy todo suena, mira, qué bacán suena ahora cuando suena este pitido. Hay alguien que estuvo trabajando en eso. Oye, ahora las computadoras son diferentes, mira el diseño que han hecho. Hay alguien que también trabajó en eso. Entonces, a donde quiero llegar es que todos tenemos oportunidades de trabajar, de poder colaborar en el tema de desarrollo de open source. entonces, demanda de equipos existe. Y lo peor es que los que estamos al día de hoy comprometidos somos pocos. Imagínense cómo será de grande que somos pocos. Los que al día de hoy trabajamos nos faltan manos para hacer cosas. Porque mientras que estamos haciendo estamos diseñando nuevas cosas. Nos da que estamos trabajando en algo y decimos, oye, ¿por qué no podemos hacer esto? Y seguimos al siguiente nivel. Pero no podemos dejar de acá solo. Entonces, para poder subir al siguiente nivel y todo alguien se quede trabajando en este nivel. ¿Ok? Y siempre va a ser eso en el tema de open source. Entonces, la demanda está abierta para todos. ¿Por qué he hablado de estilo de vida? Y acá es donde ya comienzo a trabajar sobre el tema de colabora, contribuye, ya colaboramos, ya contribuimos de una manera y ahora hay que hablar del tema de crecer, de crecimiento. Vamos a hablar un poco sobre acá el tema del EPI. Cuando nace el EPI, hace 20 años, este año cumplimos 20 años, o sea, en el 99, las personas que estaban a cargo de fundar el EPI tenían una sola misión. ¿Cómo hago para que las personas que estén trabajando y colaborando con open source y con el Linux puedan mejorar sus capacidades, sus habilidades y esto le llegue a tener una mejor remuneración y cambiar su estilo de vida? Porque al final es cómo hacemos que la gente sea más feliz. Porque lamentablemente el día de hoy creo que todos somos un poco más felices, un poco más de dinero. Es así. Porque tenemos familia que mantener, tenemos hijos que mantener o tenemos nuestra carrera que producirla. y es ahí cuando se juntó John Maos que es el padre del EPI, o sea, es uno de los miembros principales y hicieron esto. La forma de poder llegar a que la persona tenga una mejor calidad de vida es a través de una herramienta que es la certificación de sus habilidades en temas de Linux y open source. Y con eso estamos colaborando para que todos los que estén aquí puedan hacer esto. sencillos. Trabajan, disfrutar de su familia, disfrutar de momentos. Porque, a ver, ¿quién me deja de aquí? De repente yo estoy equivocado. Pero ¿qué trabajo no te demandan ocho horas de tu día o si no te demandan de repente doce horas de tu vida en una oficina y cuando tú llegas a tu casa tus hijos o tu familia están durmiendo? Y cuando te vas siguen durmiendo porque te ha sido muy temprano. Llega el fin de semana y estás muy cansado o tienes que seguir trabajando. Pasa el tiempo, pasaron cinco o diez años y cuando te das cuenta de tu hijo que tú lo dejaste todavía nacido y ya está en la universidad y te dices ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice en estos diez, quince, veinte años que trabajaba en una empresa? El open source te da otro modo de vida en el cual uno puede trabajar desde su casa, seguir colaborando, disfrutando de los hijos, salir con la familia y poder hacer todas esas acciones desde donde te encuentres. Tu estilo de vida cambia. Eso es un poco lo que estaba hablando sobre el EPI, cómo contribuye a esto. Parte de lo que nos fortalece y somos la primera certificación a nivel mundial es porque nuestras certificaciones son independientes de la distribución, es decir, estamos basados en los estándares de Linux, lo cual hace que una persona con certificada de EPI pueda resolver cualquier ocurrencia bajo cualquier distribución. ¿Dónde pueden contribuir ustedes? Dirán, no, pues el EPI está en todo lugar. Los puntos negros son los puntos donde no estamos. Todos los demás países que ustedes ven, que son más de 180 países, estamos presentes. Este año, es más, en el mes de noviembre vamos a abrir ya nuevos afiliados, centros de entrenamiento, vamos a rendir la primera prueba que se va a brindar en Cuba. Es más, yo de aquí me voy a Ciudad de México, me quedo una semana con mis socios y de ahí parto a La Habana para continuar con reuniones con ellos. Entonces, eso es de lo que se trata. ¿Cómo hacemos para poder colaborar? Mi misión, una parte de mi misión personal es poder establecer lazos de amistad. Yo solamente veo desde Latinoamérica y el Caribe. Y en este pasar por todos los países escucho los proyectos nuevos. Por ejemplo, escuché un proyecto de salud en Uruguay, totalmente hecho en open source, desde la base hasta la parte de GBI, todo en open source, todo en software libre. Hubo por ahí alguien y dijo, a mí me gustaría tener un sistema de hospitales, oye, acá está. ¿Y cuánto cuesta? No te cuesta. Lo puedes usar. Dice, pero yo también quiero esa parte de acá porque no lo tiene. Está bien. Entonces, eso va a ser tu costo. Ya tienes toda la base, desarrolla esa parte de lo que tú quieres y cuando lo termines, libéralo. y haces que el producto sea mucho más usable para más personas. Y esa es mi labor, ir escuchando qué cosas nuevas hay y cuando escucho nuevas oportunidades trato de enlazarlos. Solamente soy un nexo entre todos ellos. ¿Es el que me iba a disparar? ¿De cuánta gente estamos hablando el día de hoy que atiende el EPI hasta el momento? Tenemos más de 600.000 personas que ya están registradas en nuestra plataforma. Tenemos más de 170.000 personas certificadas en el nivel 1, que es un nivel administrador, 40.000 en el nivel 2, que es un nivel ingeniero, y 14.000 en el nivel 3. La idea de estar acá el EPI presente en la cumbre es también darles esas oportunidades. Por eso es que al día de hoy hemos llegado luego de muchas idas y venidas a que a todos los asistentes que asistan a la cumbre tengan un 50% de descuento sobre los precios de exámenes del EPI. Y lo bueno es que ustedes no lo van a tener que parar el día de hoy. Acabando la charla yo tengo una mesa que me han colocado, lo voy a registrar y más adelante me refiero a la siguiente semana de repente le envío un correo con su código. Ustedes con ese código van a un centro Pearson de cualquier lugar ya sea acá en México o Estados Unidos en donde se encuentren y ahí rinden el examen con el 50% del costo que le cuesta normalmente en cualquier parte del mundo. Eso es lo que hacemos nosotros. Tratar de poder llegar a ustedes que están comprometidos que están buscando cómo llegar a este tema de contribución lo puedan hacer. ¿Dónde puedes contribuir en el EPI? Tenemos en la lista de correos de Exander que son los desarrolladores de exámenes tenemos una línea abierta para todos los que quieran contribuir. Nuestro exámen está hecho por la comunidad. Obviamente tenemos a las partes que los que son los que verifican qué cosas vienen en el examen son ya la parte más máster de toda la cadena pero todos contribuyen. ¿Qué más requerimos? La escritura de los exámenes como tales para eso también hay un filtro para poder llegar a ese nivel. Lecciones o materiales de enseñanza también pueden contribuir con eso y traducción de materiales. Somos la única creo que una de las únicas certificaciones que la certificación se encuentra traducida en nueve idiomas inglés español portugués francés alemán chino mandarín y eso hace porque nuestra certificación es tan presente en todo el mundo. ¿Qué exámenes tenemos? De tecnologías lindos como tal y el tema de open source. Hablaba hace un momento con Carlos y lo que le decía Carlos ¿verdad? Camilo hay algo que las universidades se han preocupado mucho en un tiempo atrás y es preparar muchos managers muchos administradores muchos gestores pero lamentablemente en nuestro mundo necesitamos más gente operativa más gente que haga entonces hay un divorcio entre lo que la industria quiere que gente más que la gente haga que haga con lo que la universidad está formando institutos o gente que está en este nivel voz viene a ser una parte de eso de lo que está pasando el día de hoy en este mundo los proyectos open source tienen una dinámica muy muy diferente ¿por qué dinámica diferente? tenemos uno que los programadores y todos los que están comprometidos no están en un lugar físico están en diversos lugares sus tiempos son muy diferentes no trabajan 8 horas pueden trabajar un día 24 horas y el otro día descansar 72 horas entonces la gestión de un proyecto open source es muy diferente a un proyecto tradicional y lo que pasaba o lo que pasa el día de hoy es que tenemos gerentes de proyectos tradicionales con gente que trabaja de una dinámica diferente este divorcio ha hecho que algunos proyectos no sean eficientes esta certificación de business open source software specialist está destinada a preparar y certificar a gerentes de proyectos open source y los recursos que tenemos como decimos que somos y no lo decimos que no lo hacemos todo lo nuestro es abierto los recursos materiales enseñanza entrenamiento todos se encuentran liberados aquí no es oye ¿cuánto me cuesta el material para certificar? no todo lo que se hace en el EPI se libera hay un socio que acaba de liberar dos socios acaban de liberar todo su material en español disponible para la comunidad y todo eso ustedes lo encuentran acá hay una página que no está acá que es el learning.lpi.rg que están disponibles a ordenar exámenes hasta acá preguntas todas las b ¡Gracias!